Si te parece, Flavia, y también Gonzalo, ahora a Formosa, tenemos en línea a Jorge González, que es Ministro de Gobierno de la provincia. Hola Jorge, Nico Yacoy y Gonzalo Martos, en la mañana de FM Concepto. Muy buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Jorge. Bueno, contanos vos cómo está la realidad sanitaria de la provincia. Bueno, la verdad es que nuestra realidad sanitaria está muy bien. Nosotros hemos establecido una serie de medidas sanitarias que nos han permitido focalizar, detectar, bloquear inmediatamente la detección del virus a partir de ese trabajo que veníamos realizando de controles de nuestros límites provinciales y establecimiento de un programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia cuyas personas participantes son alojadas en un centro de aislamiento preventivo que nos permite realizar un control estricto durante 14 días y eso nos ha permitido detectar 36 casos asintomáticos que de otra manera hubieran estado circulando por la provincia. Esto significa, Ministro, entonces que cualquier persona que ingresa a la provincia es sometida a una cuarentena que no cumple en su casa. Así es. Supuesto que fuese vecino de la provincia, no es en su casa. Exactamente. Son las personas que arriban a la provincia con ánimo de permanecer en ella, tienen que solicitar una fecha de ingreso y en la medida en que nosotros tenemos alojamientos desocupados van ingresando. Este programa ahora se encuentra suspendido hasta que normalicemos la situación epidemiológica, pero es todo un detalle. Nosotros no tenemos circulación viral en el territorio provincial, por lo tanto tenemos que extremar las medidas de cuidado en ese sentido. Y además de eso también tenemos medidas muy estrictas en cuanto al transporte, que es otro aspecto que es relevante, no es menor, y que desde un primer momento fue el primer aspecto que nosotros atacamos con las medidas sanitarias, con controles integrados de policía de la provincia y Ministerio de Desarrollo Humano, que es nuestro Ministerio de Salud, en los accesos a la provincia, estableciendo también corredores sanitarios para el transporte de cargas, con un seguimiento satelital en el caso de aquellos transportes que ingresan a la ciudad de Formosa, y fundamentalmente un trabajo muy fuerte con el sindicato de camioneros para la concientización de los camioneros de la utilización de los medios, métodos de prevención personal. Bien, ¿cómo fue el caso de...? Bueno, porque ustedes no tuvieron casos hasta cuando, la semana pasada, ¿fue cierto? Sí, nosotros detectamos nuestro primer caso el día 9 de junio de una persona que ingresa a la provincia en un colectivo para justamente alojarse en uno de nuestros centros de alojamiento preventivo. El hisopado arrojó un caso positivo y salió negativo el del marido y de la hija de esta persona. Inmediatamente fue aislada el pasaje que venía con esta persona en el colectivo también fue aislado. Y se sometieron a las 72 horas, se sometieron a un nuevo hisopado y ahí arroja positivo el caso del marido, lo cual es demostrativo de eso que se habla siempre del periodo ventana entre la posibilidad de la efectividad en cuanto al hisopado. Es decir, no es inmediato poder detectar la carga viral de una persona, sino que hay que esperar un tiempo que esa carga viral se manifieste en el organismo para poder detectarlo con el procedimiento del PCR. El otro caso que hemos tenido es el caso de un papá que había acompañado a su bebito de pocos meses de vida a Buenos Aires a la atención pediátrica en un hospital especializado de niños y a su regreso a Formosa también es sometido al hisopado y sale positivo, también es aislado inmediatamente. Y después tenemos 34 casos en un centro de alojamiento preventivo que está dividido en tres circuitos distintos que no tienen contacto entre sí. En uno de esos circuitos aparece un caso positivo, pero de una manera tan particular porque la persona solamente manifestó malestar estomacal y diarrea, sin embargo la infectóloga ordenó la realización del hisopado que sale positivo y posteriormente se realiza hisopado a todo ese sector del centro de alojamiento preventivo y arrojamos 34 casos asintomáticos, lo cual habla a las claras que estamos muy alertas, muy atentos, muy expectantes y la búsqueda permanente de proteger la salud de los formos serios. ¿Y el sistema de salud lo han preparado bien en este último tiempo? ¿Cómo estás Jorge Gonzalo? Te saludo. Hola, buen día. El sistema de salud nuestro lo venimos fortaleciendo hace muchos años atrás. Tenemos un sistema de salud muy fuerte y presente en todo el territorio provincial, que es un sistema de salud de complejidad creciente. Nosotros lo teníamos preparado al sistema con áreas específicas para COVID en distintos hospitales, pero a su vez en aras de prepararnos con tiempo habilitamos un estadio con 240 camas instaladas para los casos leves y se procedió a la inauguración del Hospital Intactifical Evita, que es un monumento a la salud pública verdaderamente. Son más de 17.200 metros cubiertos destinados a la atención de la salud pública, que viene a fortalecer el sistema. Son 124 camas y 36 camas con respiradores, que en este momento se orientan exclusivamente a la atención del COVID. Y bueno, cuando pase esta pandemia volverá al rol para el cual fue definido, que es el de un hospital polivalente. Ahí, ministro, ¿qué pasa con las fronteras internacionales? Que siempre es un problema con Formosa y, bueno, no sé cómo tienen ustedes conceptuados la hipótesis de peligro, si nos consideran más peligrosos al resto de la Argentina o a los vecinos y cómo están trabajando. Siempre es alto el riesgo. Usted sabe que hay mucha vinculación con el Paraguay. La verdad que las fronteras nos separan, al contrario, nos unen. Entonces tenemos distintos escenarios en cuanto a la frontera que debemos recordar es responsabilidad primaria de la Fuerza de Seguridad Federal, su custodia y cuidado. Tenemos en el este de la provincia, el río Paraguay, responsabilidad de preceptura naval argentina. Son 200 kilómetros de río que tienen que estar custodiados por Gendarmería Nacional. Y después tenemos al norte distintas situaciones, porque en la escuela uno estudia que el límite norte de la Argentina con el Paraguay es el río Pilcomayo. Lo cual, eso fue verdad en algún momento de la historia, pero que hoy no es cierto. Solamente tenemos 26 kilómetros del río Pilcomayo, muy cerca del límite de Formosa con Salta. Son solamente 26 kilómetros de curso de agua y posteriormente el río ingresa al territorio paraguayo e ingresa al territorio argentino en un puesto que se llama Pantalón. Y cuando ingresa al territorio argentino forma lo que es el Bañado de la Estrella y el resto de la frontera es frontera seca. Entonces es otra realidad y después otra realidad la de lo que es Clorinda y zonas aledañas, que es una realidad de una vinculación comercial altamente dinámica con el Paraguay. Y todo eso es responsabilidad de Gendarmería Nacional. Sin embargo, la policía de la provincia viene a dar una apoyatura tremenda porque hemos detectado muchísimas personas que han ingresado de manera irregular en este momento de pandemia donde las fronteras están cerradas. Así que trabajamos mucho para evitar esa situación por una cuestión sanitaria fundamentalmente. Claro, es cierto. Y hay como una... A ver, se es uno entre los dos países en algunas zonas o regiones. Eso es cierto, ¿no? Ahora, en ese contexto un fenómeno que hemos conocido es este de ciudadanos con doble... Cuéntenme usted cómo es realmente, ¿no? ¿Con doble nacionalidad o con doble domicilio y aún con doble beneficios en relación con planes sociales y eso? Bueno, la verdad es que hicieron una prensa tremenda, una gran preocupación por parte de los medios porteños de este tema. Las imágenes que van pasado de las personas haciendo colas son imágenes de otra localidad de la provincia que no tienen absolutamente nada que ver. Pero, sin embargo, a nosotros nos llamó tanto la atención de la preocupación de este tipo de cuestiones que nos debe investigar la justicia, pero nos pareció tan raro que fue una preocupación tremenda por el caso de algunas posibilidades del cobro de las IFE por parte de personas que aparentemente no tenían ningún derecho a cobrarlas. Justo en la misma semana en donde sí aparece una información que es tremendamente dolorosa, terrible, que nos ha provocado un tremendo daño, que ha sido la fuga de 86.200 millones de dólares de la Argentina por parte de algunos grupos económicos. Verdaderamente es preocuparse por una cuestión que, sin embargo, va a investigar la policía, pero todo orientado para tratar de evitar de hablar de otro tema que es verdaderamente estupante y que debe ser investigado adecuadamente y que, sin embargo, no ha tenido la misma discusión. No, no, subestime, ministro. Podemos preocuparnos por las dos cosas, al mismo tiempo y tal vez por más... Pero no todos lo han hecho. Bueno, pero yo sí. Perfecto. ¿Se está pensando, Jorge, en algún plan de vuelta a la normalidad desde el punto de vista social y económico? Nosotros tenemos muchísimas actividades habilitadas. Tenemos justamente ayer, que fue un día feriado, es uno de los días de encuentro familiar. La verdad que la actividad económica está funcionando, no están funcionando los gimnasios, no están funcionando las reuniones de personas en los talleres de danza, quiso de estar en esos aspectos, pero el resto era totalmente normalizado. Lo importante de esto es que la estrategia sanitaria que estamos llevando adelante nos permite el bloqueo del virus que ha ingresado a nuestro territorio en los centros de alojamiento preventivo y que no trasciendan a la comunidad, lo cual nos permite mantener este estatus de cierta normalidad en un contexto de pandemia mundial en que nada es normal. Ahora, en estos centros, ministro, ¿cómo es la espera, por decirlo de alguna manera, o el cumplimiento de la cuarentena? Porque se me ocurre que sí, efectivamente, han funcionado para amortiguar la entrada del virus a la provincia, pero en sí mismos han sido minifocos, ¿no? ¿Están ahí todos juntos? ¿Cómo es físicamente eso? Bueno, son centros que todos tienen la... Ahí se corrió del micrófono, del teléfono o algo así. ¿Cómo? Ahí se corrió del micrófono, del teléfono o algo así y no lo escuchamos bien. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, qué delicados que son estos teléfonos. Sí, sí, sí. Le decía de que, bueno, son centros que se han preparado para esta contingencia. Hay centros más grandes, hay centros más pequeños, son albergues. Todos cuentan con las comodidades propias de un centro de alojamiento de estas características, es decir, donde se juntan las delegaciones deportivas cuando vienen a las competencias. Claro. En este caso lo que hicimos fue sacar camas de los lugares para lograr mayores espacios de distanciamiento social. Pero sabe usted que nosotros tenemos que pivotear mucho en la responsabilidad individual de la persona. Seguro. En este lugar, puntualmente, donde se produce esta situación del brote en uno de los centros de alojamiento preventivo, son jóvenes, en su mayoría, varones todos ellos, que la verdad es que uno cuando mira las imágenes que levantaban en sus redes sociales advierte de que habían tenido una actitud cuanto menos descuidada en el mantenimiento de las medidas de prevención en cuanto al uso del barbijo y distanciamiento social y no compartir ciertos elementos como el mate. Sin embargo, lo hicieron, les llamaron la atención en varias oportunidades las personas que trabajan en las centros para la atención de estas personas, pero que sin embargo no fue cumplida. Y bueno, ahí están las consecuencias. Esto demuestra la alta posibilidad de contagio que tiene este virus. Eso lo veremos después, ¿no es cierto? En términos de... y sin caer en algo contrafáctico. En términos de análisis, el éxito de la política, ¿no? Porque uno podría pensar que... Bueno, si al final se les hubiera permitido que fuesen a su casa y todos permanecieran aislados entre sí también, ¿no? Todavía no podemos mensurar el éxito o el grado de éxito de esta política de los centros comunes de cuarentena. Bueno, pero a esta altura, a esta altura, a esta altura. Con un escenario regional bastante complejo. Nosotros tenemos el Paraguay en dos de nuestros límites y tenemos la provincia de Chacu con nuestros límites, que nosotros tenemos circulación viral. No es un dato... Parece que es importante tener en cuenta que esos elementos, que tengamos un sistema de salud de una proporción importante para poder atender, no es un dato que vamos a analizarlo más adelante, sino que lo podemos analizar ahora y es una realidad efectiva. La verdad es que para mí me parece que es una cuestión de discusión de políticas sanitarias que debemos tener aquí en base. Jorge, muchísimas gracias por la charla y que tengas un buen día. Gracias igualmente a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Es Jorge González, ministro de Gobierno de la provincia de Formosa.